Hola, amigos de las cámaras, estamos aquí en Pokémon Edición Negra Random Lock. Vamos a continuar, ¿por dónde lo dejamos? Y bueno, nos quedamos en que había terminado el gimnasio y tocaba tanqueadora. Estáis viendo en pantalla cómo ha quedado la tanqueadora a día de hoy a las 6 y cuarto de la tarde, hora española. Raidon con 1472 votos y 34% ha quedado empatado con Lomo Cerdo con 1471 votos y 34%. Sí, tiene un voto más, pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Hay gente que vota desde el móvil y desde el PC o en el móvil de la novia, ya sabéis a lo que me refiero. Por eso decidí el día que maté a ETS, porque perdió la tanqueadora por 1% de diferencia, que no se decidiría por el número de votos, sino que se decidiría por el porcentaje. Y por lo tanto ha habido empate. Y aquí había dos opciones, o matar a los dos, que en el día que hubiese pasado esto también podría haber fastidiado a mucha gente que matara a los dos. O salvar a los dos. Así que yo he decidido salvar a los dos. Me parece tan simple como que han empatado, que matar a los dos sería algo así como... Joder, es doble castigo. ¡Qué gracia tiene eso! Para eso empatemos todas las veces, ¿no? Es lo mismo para... Me parece más justo y más normal que al empatar, pues no os ocurra nada. Y ya está. Es algo que me parece más correcto. Os puede parecer mejor, os puede parecer peor. Pero bueno. En un futuro, si la gente intenta ir hacia el empate en vez de hacia matar a alguien, siempre puedo cambiar de programa de votación para que no podáis ver la votación antes de votar. Pero bueno, en fin. Da igual. Si os ponéis en esa de que mate al Raidon, tampoco moriría a Lomo Certo, que era el que queríais. El otro bando del canal. Así que me parece correcto. Podéis dejar vuestra opinión en la descripción de este vídeo y todas esas cositas. En fin. Dicho esto, voy a continuar. Que toca además ahora pelea con Bell y con Cheren. Tengo el repartidor de experiencia, ¿vale? He ido al edificio ese que me dijisteis el otro día. He hecho dos peleas fuera de cámara. Pero en fin, ha sido bastante lamentable. Lo más fuerte que había era un Machamp, que Lomo Certo le ha pegado una V de fuego y ha salido volando. Y ya está, ¿vale? Además me he aprovechado un poquito para hacerlo, porque como no había acabado la tanqueadora, aún podía usarlo. Y si se moría, pues no podía hacerlo. Así que nada. Tengo repartido de experiencia en refresco y yo creo que así no me atasco. Lo voy yendo ahora. Lo he hecho básicamente porque podría haber perdido al Lomo Certo. Y me he aprovechado un poco. En fin. Que os fiéis de mí y punto. En fin. Me voy a ir a... No, con mierda. Así, si me sorprende con algo, pues tampoco es para nada. En fin. Vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, la votación que la he dejado ahí en medio. Gracias por avisarme. La fotofinish la he dejado ahí. ¿Qué cosas? Sí, refresco ha aprendido algo. ¿Qué ha aprendido? Martillazo. Le he quitado a Coca-Cola por martillazo. Es lo mismo, pero este tiene chance de crítico. Y ya está. No ha habido ningún cambio real. Así que... Ya estaría. Ahora, vámonos a ver qué tiene hoy. Ay, que haría sin vosotros. ¡Oh! A ver, amiga. ¿Qué te cuentas? Oye, carita. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste por el video emisor, no? Venga, vamos a echar un combate. Pero antes de eso... Quiero este ruedito, tío. Para meternos en el RPG Maker. Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso si echamos un combate Pokémon. Eso es lo que me han dicho. Hombre, si saco la ballena aquí lo romperá todo. Pero vamos, que siento una principete como yo. No creo que pase nada, ¿no? Así que venga a combatir. El siguiente Ginasio está a nivel 27. Creo que mierda es nivel 27. Hostia, tío. Me cago en la puta. ¡Ay, la puta madre! A ver a qué nivel se saca ahora esto. Vale, el 18. Ya, le saco un montón de niveles, mierda. Pero bueno, lo voy a cambiar igualmente. Hay idea. ¿Motofuego? Tiene motofuego, mierda. Lo veo correcto. A ver. Tenemos a... Atomos Rojos que resisten, mejor. Voy a haber sacado también al otro Pokémon. Ojalá de remoto que lo tire. ¡Tanzacito! ¿Dónde vas con estos ataques, tío? No es mal que este resiste por cuatro. Uah, se ven de los movimientos que flipas, ¿eh? De todos los Pokés. Se ha bloqueado. Ya. Tampoco iba a cambiar. Es la IA. Se ha muerto de una. ¿Qué más tienes para mí? ¡Probo Pass! Esto era Roca Acero, ¿verdad? Me puedo meter una pedrada. Es neutro, en realidad. Pero bueno, voy a sacar a Raidon, que tiene gancho. ¡Es Yazda! Madre mía. Es que Yazda es argentino. Lo pilláis. Porque se llama Yazda. ¿Lo pilláis? Dios. Está molado. Perfecto. No sé qué niveles tiene Cheren, pero bueno, todos son los niveles que nos quedamos el otro día. He nivelado un poquito al refresco por si las mosqueras, porque tenemos pocos Pokémon. Dios mío, toda la media Raidon tenía. ¡Hostia! ¡Qué verdad que esta tonta tenía el Córsola! ¡Guau! ¡Es Córsola! A ver si lo encalamos. ¿La Raidon sigue vivo? ¡Sí! Ha habido un empate. ¡Vígrove! Este es débil también. A luchador. ¡Hostia! El puto Pokémon este mató a un huerfanito con un contador, tío. En el héroe, lo que me acuerdo. Salió randomizado. Un hijo de puta. ¡Ponquito! Se sube el ataque, ¿no? Sí. Fue con el granizo, tío. Pero vamos a rematarlo. Lo he pensado, tío. Pero a lo mejor tiro en consumirlo y le voy a pegar otra vez con esto. La bolsa también lo mató, ¿seguro? ¡Macho! ¡Me está tocando los huevos el granizo este! ¡Otra! ¡Otra! Un partido legal de hombre mayor. ¡Otra! 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 Está enterando en iris, ponía. Leído Isis. No sé por qué. Se me va la olla. ¡Otra! No me importa tu diálogo. Lo siento. Aprende a entrenar Pokémon y tira ese Corsola por el retrete. Hazme caso y tira de la cadena. Bueno, voy a curarme porque también venía Cheren o eso me han dicho en el Discord. Así que voy a curarme tranquilamente. A lo mejor me curaba él antes del combate. No lo sé. Pero voy a tener a un legendario puto. Y putearme. Así que voy a curarme por si las moscas. ¿Has cogido mirar el productivo? Lo dan ahí. ¡Oh! Es... No sé. Fui a pelear con el VGT. Y me dieron solo el repartidor de experiencia. No quería pelear más. En ese sitio se puede evitar entrenadores. Así que solo hice dos peleas. Quería hacer las mínimas. Para no tener lío. Así que peleé contra el VGT. Y ese me sacó el Machamp. Y había un tío antes. Y me sacó un Lyron, creo. Y fue lo... Si os fijáis, Córsola está al 27. Por eso. No sé con quién abrir. No quiero abrir más con mierda. La verdad. Voy a abrir con lomo cerdo. Mi fiel y gran compañero. Que ha esquivado la tanqueadora. Un día más. Carita de estado ha esperado todo este tiempo. A que te hicieras con la manilla litro. Pero ha llegado el momento de averiguar cuál de los dos es el enterador más fuerte. No, vamos a ver. Ilegalmente. Pero si ha ganado el Ryder. Encima. En cuanto... Si fuera solo por el voto ese. Hubiera ganado el Ryder igualmente. Pero bueno, que es lo que hay, chicos. Así va a ser a partir de... Bueno, así fue el día que lo dije ya. Cuando iba a pasar por el DTS. No sé ni qué estoy haciendo. ¿Qué coño es esto? Un dribbling. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Estaba haciendo lo que... Despejar. ¡Coño, que es morador, tío! Yo aquí tirándole una piedra sin más. Hostia, pues me lo me ha agradado. Vale, no tira ataques voladones de momento. No tiene resquicia, tío. Tendrá cualquier otra cosa. No, 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 no te la líes. Creo que lo mata a la arena igualmente. Vale, ya tengo algo de fuego igual. Sin problemas. La caída del minero del principio no me he visto. Es también el evolutivo. Vale, intentaré ir a por el siguiente episodio. El sentred. El poderoso sentred. A ver, sinceramente, prefiero que apareguéis el tema, al menos en el chat, porque me estoy desconcentrando. Y al final dejaré en modo de subs. Sinceramente. Solo tenéis dos opciones. O acatar lo que he dicho, o no ver los episodios que queréis conmigo. Se va a hacer así y ya está. Exingue. Bueno, fin. Continuemos. El exequilote. El zumbido que te parió. Esto era por cuatro bichos. Y a tomar por culo. Parece que no tiene nada. ¿Cuál es el último que le queda? ¡Cangreia! Bueno. Podría haber sido muy puto, ¿eh? Porque dependiendo de lo que hubiera salido en esta tanqueadora, si llega a morirse el Raidon o... O Lomo Cerdo, quizás hubiéramos tenido problemas duros aquí. Si llega a salir algo más puto. Quizás sin Lomo Cerdo, el Riflim ese me hubiera resultado un problema. Ya veo. Así que la razón por la que eres tan fuerte no me... No, me da igual. Viro emisor. Lo siento. Ahí está ahí garganta profunda, abajo a la derecha. Una bruza. Aquí había varias zonas, ¿verdad? Podríamos seguir hacia delante. Y a la izquierda había otra zona, ¿verdad? No sé si es recomendable ir ahora, pero... Voy a ponerme a... A tumor rojo y no uso los repelentes. Así me puedo escapar. Está. Aquí capturamos ya. Y recuerdo que aquí a la izquierda se podía ir. El saborito. Aún no lo he bindeado, macho. Siempre se me olvida. Está bindeado, pero no tengo el mando bindeado. Puedo escaparme de lo que está aquí. Ah, mira. Salía cabuto. Pues aquí también. Aquí fue donde salió el refresco. No tiene fuga. ¿Está abajo? O aquí a la izquierda. Uy, salía también skip. Bueno, menos mal que no ha salido de esto, tío. Menos mal que no ha salido de esto. A todo esto le he enseñado a... Está abajo. Le he enseñado a refresco con la veneno y la tirazo. Piedra día. No teníamos una idea. Pensaba que se iba por aquí al sitio. No sé si estoy en los cientos. Estoy intentando no pelear mucho, ¿vale? Oh, sí, coraza. Otro pocket. ¿Puedo volver a... Al sitio este? Y cambiarlo. Para que me den otro corso, la aseguro. Tiene gracia, porque aquí cabutos. Es apropiado y todo. Pero no voy a volver ahora, en otro momento. Es que volver ahora parece un poco. Cuando tengamos vuelo o tengamos problemas serios de equipo. A ver, esto me suena que ya teníamos uno. Voy a intentar no pelear mucho, ¿vale? Porque el gimnasio siguiente está al mismo nivel que... Que mierda. Y tampoco quiero... ¿Sabes? Pensaba que por aquí se iba a unas... Aún al desierto. Me estoy confundiendo. Voy a tomarme... Un super rebelente. Los he comprado antes de empezar. Así los tenía ya. Son más cómodos los rebelentes. Porque aquí no te recuerda que uses más. No sé por qué. La refilada. Pues si no teníamos alguien con francotirador. Creo que era ese que tenía francotirador. Sí, bueno. Es el de Kabuto. Pero aquí nos dará algo randomizado. Ah, mierda. Me lo tengo. Me gusta llevar una vida dinámica. Pues me parece perfecto, amigo. Sigue con tu ritmo de vida. Parece correcto. Snowbar. ¡Illo,illo! Madre mía. Vamos, como rojo. Esto es hielo... Planta. Cambiemos mejor. Que no enojas. Vale, poca cosa. Fuego. Hostia, despegalo, mocero. Y sí. Él ponía a Garchomp. ¿Cómo encaro yo esto? Hostia, hay arena, tío. Además... Bueno, espera. A lo mejor no tiene ninguna habilidad para la arena. No tengo ningún ataque de hielo, tío. Debería simplemente sacar a un Pokémon de agua. Le dará neutro, al menos. Como rojo evitará los ataques de tierra. Pero los de dragón, no. No sé, voy a sacar a Refresco, de momento. Sigue con los mocerdos. Sí, claro, para que le pegue un terremoto, ¿no? A ver qué nivel está. Vale, no tiene tantísimo nivel. Pero es una última evolución de un dragón muy fuerte. Vamos con... Martillazo. 90 más Star. Es mejor que la diga. Tiene menos, menos chance de fallar. ¡Ah! ¿Dónde vas? Bueno, espera. Coeten atacan de físico, ¿verdad? Distorsión no era especial. Oye, distorsión era el que tenía que descansar, ¿verdad? Distorsión sí que tenía que descansar, ¿verdad? Gorte vacío era el que te pegaba con más crítico. Así que bueno, debería poder matarle. Ya se pide un día. Vale. Estos putos muertos. Refresco. ¿Esto no es 95 de Dark con el hidrocañón? Bueno, es lo mismo que Martillazo, realmente. Creo que tengo que cambiar, no estoy seguro. No sé si ahora entra el turno a la reserva. Creo que no contaba, no estoy seguro. Era el mismo chance de Dark la cola de los cojones. No voy a hacerle cola de veneno, no lo he matado. Creo que es buena idea que saque mierda. Y luego la vidro bomba, creo que sí. Porque si va a hacer otra distorsión... ¡No me jodas, loco! ¡Aguanta, aguanta, mierda! Vale. Me está viando el garcho, el resto de miedo. Vale, ahí está la distorsión. Tumor rojo era la... Defendía bastante por la parte especial. Así que debería aguantar. A no ser que ocurra una desgracia que no quiero nombrar. Vale. Vale, coño. Puto garcho en los cojones. ¡Unda vol, tío! Un ataque eléctrico, no está mal. No tiene mucha potencia. Pero ya es mejor no ir con la veneno. Además tengo la de meter, siempre se la puede volver. ¡Joder, este trainer, tú! ¡Tumor rojo resiste por 4 la planta! Pero puede tener cualquier cosa y está en media medida. Prefiero sacar a lobo cerdo. ¡Joder, vaya pokémons que tiene este pavo! Sí, le saco el level, pero los pokémons tienen pena. Súper rápido, esta, además. ¡Sustración! Además, va a pegar un bastón de sustración. Ah, pues no. Pensaba que los trainers generados tenían poca afinidad con sus pokémons. Pero no ha pegado una mierda. A tomar un poco mucho. Bueno, voy a curarme. Que no veas. Espera, hay algún objeto por allí. Bueno, me voy a curar. Es por arriba, entonces, chicos. ¿Es lo de la zona del desierto? ¿O es más adelante? Y me estoy confundiendo, sin más. ¿Aquí son de había dos humacas? Creo que era en el desierto. O sea, en el desierto... No lo estoy definiendo bien. El desierto este que tiene como unas ruinas. Creo que puedo ir en un momento, de hecho. Aquí... Va, voy a ir. Va, un momentito. Es que es la ciudad anterior, justamente, ¿no? Es un Threat Hype, no, tío. Por Dios bendito, ya está bien. Con mierda tengo suficiente. Aquí he peleado contra algunos trainers también al volver. No recuerdo contra cuáles. Ha sido un combate, creo. Contra este. Bueno, pues acaso no quiero pelear contra más. Antes vine para levear con... Con la ballena. Y peleé contra uno de esos y hasta. Tenían Pokémon con un poco leve. No tenía muchas. Pero legendarios y cero cosas útiles. A ver, ¿qué me has dado? Fosil Conaza. ¿Quién sabe de Fosil Conaza? Según el Randomizer. Esto es ilegal. ¿Vale? No voy a quedarme a Geatran. Aunque me gustaría. Es decir... Bueno, ya veremos qué hacemos con esto. Pero no, no, no voy a quedarlo, ¿vale? No le voy a poner mi mote. Menudo contraste, tío. Entre mierda y Geatran, tú. ¿Qué tiene Geatran en este random? Hostia, el ataque especi... Hostia, ha salido con una naturaleza buenísima. Ignifugo. Atenor los movimientos de tipo... Lo de las pasivas con los Pokémon de Fuego y... ¡Pajero osado! Al loro con los Geatran que tienen Pajero osado en este juego. Golpe calor. ¡Estallido! No suelo jugar con Legendary. Solo hubo una... Una vez que ocurrió eso. Era cuando empezaba a jugar. Ya veremos qué hacemos con él. Si hacemos un... Un huevo de estático. No hago nada y ya está. O mira, una por otra. El empate de la tanqueadora por el Geatran. Ya volveré a poner mirar el evolutivo, ¿vale? Es que quiero avanzar y capturar cosas. Ya volveré, si no pasa nada. Además, ahora mismo... De los Pokémon tanques que tengo, ninguno... ¿Cónsola puede usar mirar el evolutivo? Cuenta como Pokémon para usar mirar el evolutivo. O sea, tenía entendido que eran Pokémon que no habían llegado a su última fase evolutiva. Pero la consola no evoluciona directamente. Entonces, nada. Sería el único Pokémon a la que se lo pondría. El resto da un poco igual. Nunca me lo había planteado, la verdad. ¿Cónsola es su última fase evolutiva? Yo creo que está en esta city. Ya volveré. No os preocupéis, ¿vale? Cuando de verdad no os haga falta volveré a ponerle. Es que, de verdad, quiero... Quiero capturar cosas, hacer cosas. Me gustaría que en los directos, pues, hicieran avances. No volviese a pelear contra Pokens de poco level y cosas poco útiles. Me gustaría capturar y hacer cositas. A ver, ¿por aquí es? ¿O es por el otro lado? Es que no estoy mía, ¿no? Un volcante. Un volcante. Lodo negro. ¡Oh! Este objeto es muy bueno para los de tipo veneno. Ah, esta era la difuntación, ¿no? Perdonad, si estoy aquí... Vale, venir por aquí era para coger este objeto solo. Perdonad, si estoy esquivando a muchos entrenadores. Pero es que... Vamos un poquito por encima de niveles. Sobre todo mierda. Que se va a quedar por tercera vez consecutiva fuera de un gimnasio. Si no esquivo a algunos entrenadores. Es que este juego, la verdad, es que tiene algún problemita de escalado en niveles. Porque el gimnasio anterior era muchísimo más level que las rutas. Y no sé. Y como tenía tan pocos Pokémon, pues he ido al... Al nivel, más o menos. Por miedo a que saliera una burrada. O como el Moltres ese con el movimiento de Volcarona. O... O una mierda así que nos sube a hacer. Por falta de Pokémon, más que nada. Porque es muy duro con las rutas lo que hay en este juego. Sé que a muchos os mola que haga todos los Poké. O sea, todos en todos los trainers y tal. Pero bueno, es que si no, no... Nunca va a salir de ese bucle estúpido o mierda, por ejemplo. En... ¡Oh, Dios! Esto está chetísimo. Enrosque como MT. Ataque, defensa y precisión. ¿Qué voy a aprender de este? ¡Buah! Lo puedo aprender de mierda, tío. Es mejor de los que lo puedo aprender, de hecho. Aunque le faltaría un movimiento físico. O sea, Tumor también sería muy bueno. Sube la defensa física, maldito. El doble rayo no lo estoy usando. Estoy usando la tumbida toda la rutas. Se lo voy a enseñar. ¡Uy! Y creo que para mí el también está bien. De hecho está bien para muchos, por lo menos. Pero aunque veo esto más para Pokémon defensivo, ¿no? De momento no la aprovechan ninguno de esos... Bueno, Tumor rojo, la defensa solo y el ataque con la tiraza. Pero bueno, vamos a... A seguir. Tumor físico, no. Solo tiene un ataque físico, la tiraza. Vas a mover. ¡Hostia! ¿Habíamos tirado contra Senga? No me ha visto. Tío, me raya mazo tener que usar todo el rato los referentes y usar el Zaoni. Siempre he metido a lo loco, por eso. Pues si suena a la flauta. Esto es una máquina de refrescos. Creo que voy a comprar, pero no va a ocurrir. Y después de esta ya creo que voy a hacer más. Voy a hacer alguna pelea, ¿vale? Por si nos moscas. Esta es otra ruta. Toda desierto. Esto es... Ruta contra. Vale, aquí podemos... Vamos a ver el primero de ruta, chicos. Y tenemos... Una Z. Oh. Ya sé que no me voy a poner, se lo cojo. Estoy conmigo. No, no, no. Nada, nada. Perdón, muy dupliante, el sal. Te ha tirado. Me he quitado la bilis, no. Estamos comeando bilis. Voy a tirar la cenabola, si me lo llevo Y ya está curado Diotrina Con lodo negro, hostia, es verdad Joder, mierda, a ver si le quito un poco más de vida Joder, lanzamos, ¿sabes? Envenena Creo que tenía, iba a decir, tiene cura natural Pero no, era la anterior Mira, ahora me haría falta de humor El que tenía cura natural no era mierda No, efecto es pola Era un Pokémon que tenía Kichu Menos mal que este Pokémon es más defensivo de lo que parece Y bueno, que ha usado hierbalazo Que es una mierda de movimiento Es que quiero usar la Sanagol para llevármela Me gustaría usar una Master Ball en esta Para, aguanta una más Venga, 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 no quiero tirarla Venga, venga, no quiero tirarla Le ha quitado el puesto Oh, estos no, estos no eran entrenadores Me acuerdo Estos no eran entrenadores Me acuerdo, tengo un flashback del subblock Me acuerdo que me fui a curar en este tramo Y no son entrenadores Esta ruta realmente no es necesaria Había una enfermera que nos curaba En el otro lado Creo que no hacía falta venir aquí aún ¿Verdad? Había que llegar a la ciudad siguiente Me mete en la casa Oh Dejad que me cure primero Y ya la vuelvo ¿Invento del castillo es otra zona? Sí, sí, lo sé Pero lo que pasa es que no se le iba a venir Había que venir ahora luego Hostia, es verdad Voy a pelear con él primero Espero que no me la líe Peleas contra el médico Ya, lo leo tarde Vale, encima no lo habéis O sea, encima he abierto con lo boceno Hasta luego, es de mierda Hasta luego, compañero ¡Pum! A tomar por colores Y con críticos, ¿sabes? Perfecto Gracias por las curas Vale Eh, eh, eh ¿Qué casa hay una meta aquí atrás? ¿Habéis dicho? ¿Hay una casa? ¿En qué momento? Ah, aquí el tiempo Hostia, pensaba que era de decorado No se podía entrar Oh, excavar Puse que los field moves no se Quitasen O sea, no se ha randomizado Porque esto es como de estello Por así decirlo Pero bueno, me sirve En vez de excavar Está muy bien De hecho, es posible que lo pueda aprender Alguien del equipo Porque la compatibilidad está randomizada Así que es posible que lo pueda aprender alguien No, no puedo Ah, pues no Voy a ponerle El repartidor de experiencia A Willyrex Y luego le pondré el lodo negro Arriba Vale Vale Voy al castillo Y capturo aquí Quería coger Un Un buen Una buena nevera De pokémones Y tenemos por ahí Para poder balancear esto Bien Nos acercaremos dentro de poco Ya al momento En el que Los pokés estarán En su última fase evolutiva Así que Zona desierto Es lo mismo Aquí veo un montón de objetos Con el zaoriki Me acuerdo Aquí es donde hubo La gran hazaña de Senpai Super poción Uh, qué puta madre Este me daba algo Eres la planosera que se toma la molestia de hablarme Si me saltan las lágrimas Todo y esto Arena fina Vale Ahora eso me falta el cohete Un objeto aquí abajo Estas estatuas luego se puede hacer algo con ellas Vamos a capturar aquí dentro Uf, había trainers Y no Voy a capturar y me voy Vale No sé qué niveles sean estos entrenadores Primero de ruta Y tenemos Un Mutki De puta madre ¿No? A mí siempre se me muere Y además Esto es un porcuato de planta En un random Donde Puede caerle Un Una planta feroz En cualquier momento No sé yo Si esto es muy buena idea Am Voy a la red de imagen Muerto Muerto Agua No sé yo Si estoy muy contento Del Mutki ¿Evoluciona ahora? Ah, es verdad Si sube un level Evoluciona De hecho Nunca he tenido Un Swamper Creo ¿Cómo le puse aletita? ¿Puede ser en su día? Creo que sí Le puse aletita Creo Es que no se me ocurre Nada memético Ahora mismo Así que le voy a poner aletito A la caja 3 Y nos vamos Buah, esto es un cambio importante O sea De ir Puteadísimo De Pokémon A poder hacer un equipo completo Está de puta madre La verdad Pero bueno Por favor ¿Te puedes girar solo? Gracias En sueño Wall ¿Qué coño es esto? Esto es la misma zona Creo ¿No? La ciudad ancestral Es lo mismo ¿No? Es la zona de abajo Creo Fósil Pero que lo he Ya lo he cogido Tío Era un geón Ah Si hablas con el ¿Hay un fósil Hablando con el científico O algo? Lo da una chica ¿Dentro de la cueva? De estas mierdas No me acuerdo Esta es la mitad chica Que hay Creo que esto era un medio Ah Este coño Lo puedo conseguir Pero este ya iremos En otro momento ¿Vale? Además está muy Muy cerca Si salen todos Al 25 Todo el taurín Me está saleando ¿Vale con esta? ¿Por cojones? Solo con estar aquí Te molesto Medio Oh my god La madre que os parió A ver Latias Dragón psíquico Nadie Bueno Tomo rojo Le hace súper efectivo Pero quiero saber Los ataques que tiene Primero Voy a Voy a hacerle un puño mareo Por si Se marea Que no me da Critico que lo mata Si me da Critico Se lo caería Vaya Ataques Que están saliendo Con todos los pinches Pokémon Tengo el 27 Defensa especial Vale Si Sapa mierda Aguanta Y luego ¿Qué? Tengo ataques Buenos No tengo nada Para el dragón Tengo a Tomo rojo Pero el corte vacío Ese Con crítico Se lo Se le da bien Voy a sacar mierda Y le voy a hacer Supersónico Si Sé que tiene zumbido Pero no No me arriesgo El corte vacío De momento Tenía pocos pps ¿Verdad? Tenía 5 Puede ser Vaya Ostias Que pega El Latias Llevan 2 Y tengo que aguantar 3 más Va a pegar algún crítico Es que va a pegar algún crítico Pega la mitad de vida Justo O que muñeco Al tren entrenado Creo que el tumor rojo Aunque le veía El crítico Lo aguanto ¿Era físico O especial esto? No me acuerdo Lo mismo Estoy casi seguro Que es especial Es especial Dios Tiene potencial Falta montar 3 más Tiene la misma Defensa especial Tumor rojo Tiene En esta edición Los críticos Ya pegaban No pegaban el doble ¿Verdad? Pegaban el 1,5 Creo Vale A uno le ha dado el crítico Tres, ¿no? Faltan dos más Sí, sé que es la hora Pero Creo que puedo Aguantar un poquito más Y ahora nos vamos No te preocupes Cuatro Pulso dragón Aún así es mucho Es muy fuerte Igualmente Este le ha quitado Un poco menos ¡Oh, Dios! El latias este Voy a pegarle Tengo que pegarle Tengo que pegarle Tengo que pegarle No pegues ¡Ha soñado! ¡Jódete! Ha descombido ¡Ah! ¡No lo ha matado! ¡Ah! ¡Ah! Si pudiera colar La trick room Tío Si hubiera podido Colar la trick room Esto sería mucho más fácil El último corte vacío Que tiene ¡Ah! ¡Joder! Da igual Si usa pulso dragón Ahora lo mata Freso ¿Tú cuánto definirás? 29 Pero tiene más Súper rápido El latias Creo que tengo que matar A alguien Para salir de aquí Y luego pegarle Con alguno de mis pokers Con lomo cerdo Pegarle un nube de fuego ¿Puedo matar a William Rex? Voy a hacer otro cambio A refresco A ver cuánto aguanta Pero yo creo que no lo aguanta bien Ya no tiene más cortes vacíos Pero igualmente Lo va a quitar más de media vida De curso Es fuertísimo este Pokémon ¿Veis? No aguanto Tengo que dejar aquí Quiero perder aquí ¡Una defensiva en X! Sube solo uno Pero puede sacarme Del bucle creo Pero luego lo puedo rematar Con otro cañón Resiste Bueno El abigazo no lo resiste Bueno A ver Defensa especial X ¿Dónde coño vas? ¿Pero de qué coño vas tú? Va tío No me rayes No me puto ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Venga! Distorsión crítica Tío Corte vacío Distorsión Pulso dragón ¿Cuál era el último movimiento De estelatias? ¿Por qué están teniendo Estos pedazos de movimientos En todos? ¡Qué asco! Loco Nada Tiene que recuperarse Este turno Así que bueno Lo mato con un zumbido Y ya está No podía hacer nada Chicos Lo he intentado todo No podía hacer nada más ¡Qué huevos! Yo le he quedado un Pokémon Creo Era muy difícil Saber esta situación ¡Tanto litio! Bueno Se va afuera en rosca De momento No hay más Pokémon ¿No? Uy Vale Este es este anormal Creo Vamos Lo moncerdo Veneno X Quiero aprender William X Vale Me tengo que ir a Vale chicos He estado a punto De dejarlo A mi lado Pero voy a apuntarme Cualquier día Me echarán una bronca Por no estar en el canal De Star Gaming Cuando me toca Pero bueno Buah tío Un Latias Con ese Muxet Que guarro todo En fin He guardado ya Voy a hacer el save stay Nada chicos Espero que lo estéis disfrutando Y que os toméis bien La medida que he tomado hoy Con el empate De la tanqueadora Y nada más Lo voy a dejar por aquí Muchas gracias por haber estado aquí Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Voy a dejar un like En el descripción Podéis suscribiros al canal De YouTube Si creéis Que es gratis Y darle a la campanita Y nada más Si estáis aquí en Twitch Acordaros que podéis darle a seguir Y a la pestaña de la comunidad Para seguirme Y nada más Me voy ya en Instagram Y corriendo Que me echan la bronca Me voy a jugar al Dark Souls Y si queréis venir A ver a matar Castles Ahí está